A partir de un cuarto de siglo, donde hemos avanzado muchísimo y nuestros deportistas han ido cumpliendo sus sueños y representando a nuestro país con un estilo propio, único de ir por el mundo, pues momentos buenos y malos, momentos de incomprensión. Sigue habiendo algunas barreras mentales de personas que no se desbloquean y que nos limitan, pero la mayoría nos ayuda y hemos avanzado gracias a eso. Y entre otros los medios de comunicación abiertos, que entienden y se comprometen con lo social. Gracias por ayudarnos, por darnos a conocer, por hacer a nuestros deportistas visibles ante la sociedad y ahora esperar a ver si Japón, Tokio, nos puede abrir las puertas en las mejores condiciones y nosotros volvemos también con los mejores resultados.